...porque el jugador no se va satisfecho por lo que se entregó en la cancha y por el resultado. Se van lamentablemente con cero puntos en el día de hoy. Sí, eso lo manejamos nosotros en el Camerino. Hicimos un gran partido, por eso ahorita cuando salía a los muchachos les decía que levantaran la cara. Hicimos un gran partido y esto le sacamos las cosas buenas. Las cosas buenas para los próximos partidos y téngalo por seguro que el próximo domingo en la ciudad del Vigía vamos a salir a buscar los tres puntos contra el Anzuate y con todo y la gran nómina que tiene el Deportivo Anzuate y el buen momento que está viviendo, pero Vigía va a hacer respetar su casa. Y hoy le damos la vuelta a la página. Sé que los muchachos salen con esa rabia de no habernos llevado un resultado positivo acá, pero también ellos están conscientes que lo dieron todo y lamentándolo mucho no pudimos concretar. Y la vez que concretamos no lo anulan, pero sé que los muchachos lo van a saber manejar y vamos a seguir luchando para seguir peleando cosas interesantes en este torneo. Me puse una más, profesor. Me puse una más así de preguntica por hacerle. Ya se ha enfrentado prácticamente a cuatro rivales directos, que son el Caracas, el Esport, Táchira y hoy el Petare, de esos rivales que dicen que son los candidatos al título. La prensa especializada puso seis. Entonces, la próxima semana es el Deportivo Anzuate y será el quinto rival, el quinto candidato al título. ¿Cómo se le jugaría entonces este calendario que al comienzo se le puso muy complicado, pero que de cuatro compromisos, o sea, de doce puntos ante esos rivales lleva seis? Sí, nosotros vamos a trabajar y nosotros veníamos con la intención. En la semana yo les decía a los muchachos que el partido de hoy era el partido del título. Hoy veníamos por ese partido del título, ante el Petare, ganar hoy, porque si ganábamos hoy, íbamos a tener tres partidos en casa. Y son nueve puntos que hay que jugarlos contra rivales difíciles. Anzuate, Mineros y Zamora. En ocho días vamos a jugar esos tres partidos. Y creo que en casa Vigía va a colocar toda la carne en el asador. Va a salir a jugar, como siempre lo sabe hacer allá, desde el primer minuto. Vamos a salir a arrollar al Anzuate con todo y su nómina que tiene. Siempre manejando la humildad de nosotros, pero sabemos que nuestra casa la hemos hecho respetar. Y el domingo es Anzuate y la intención es meterle en la cabeza a los muchachos que hay que salir a faltarle el respeto a Anzuate, futbolísticamente hablando. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted. Siempre usted, profesor, invitado a especial en Blanito y Notinto y Radio Deporte 1590M. ¿Considera usted que hubo cierta, mantiene esa postura de que hubo cierta elevosía, cierta falta de objetividad por parte del cuerpo arbitral en el compromiso de hoy? Sí, creo que se vivió y yo la viví personalmente. La viví personalmente en una jugada donde agreden. Creo que eso, los que estaban por televisión, lo vio toda Venezuela. Una agresión del colombiano Guasá ante un niño, año 93, juvenil de la regla, donde le tiró un manotazo en la cara que gracias a Dios no lo agarró. Y eso fue lo que le reclamé yo al Liniere. Usted lo vio y por eso me expulsaron. O sea, que qué podemos esperar entonces del cuerpo arbitral. Y hubieron muchas faltas donde cuando ellos pegaban no pasaba nada, ¿no? Y cuando Vigia los tocaba era amarilla. O sea, que queda mucho que pensar. Hoy, gracias a Dios, no nos metieron a punta de pito en el arco de nosotros. Cosa que lo he vivido en carne propia en muchos partidos, ¿no? Usted no es primera vez que lo expulsa. Siempre, o en una ocasión pasada contra el Real Esport. Recordamos, tuvo también una oportunidad de salir molesto con el cuerpo arbitral. ¿Cree usted que los árbitros ya están conociendo a Rodín Duque y lo están tratando de llevar a este costado? Pero es que yo lo decía hace rato en la entrevista. Qué casualidad, ¿no? Y vamos a llevar el video hasta el Consejo de Honor. Y si tengo que ir, voy a ir. Porque no es posible que el mismo cuarto hombre que me expulsó contra el Real Esport me venga a expulsar hoy, ¿no? Es como algo ilógico, ¿no? Desde esa fecha, desde la cuarta fecha del torneo de apertura a Rodín Duque ni siquiera lo habían amonestado en la raya. Y hoy, casualidad, no me expulsó el central ni el dinier. Me mandó a expulsar el cuarto hombre. Da mucho que desear, ¿no? Y el mismo cuarto hombre. Gracias, profesor. A mí me gustó el primer tiempo. Me gustó el funcionamiento del equipo en el primer tiempo. Más no tanto en el segundo. En el segundo creo que el Vigía fue superior que nosotros. El Vigía tuvo el control de la pelota. Más no sé si del partido, porque nosotros pudimos ocupar buenos espacios en defensa. Y también es virtud de un equipo que se pueda defender bien. Hoy hicimos un partido aceptable. Te repito que, en mi opinión, el primer tiempo jugamos bien. O hasta mejor que el rival. En el segundo tiempo no. En el segundo tiempo jugó mejor el Vigía. Y nosotros, de contragolpe, pudimos tener tres o cuatro ocasiones que si lo hubiésemos metido el resultado era otro. Pero supimos contrarrestar los ataques del Vigía y sacar un resultado que queríamos, el que necesitábamos. Como tú mismo mencionas, al parecer, ¿es más importante el resultado hoy que lo enseñaron el juez? Sí, hoy sí, porque la cancha está muy mala. Porque el equipo hoy no había conseguido un resultado tan bueno como este en lo que iba de torneo y necesitábamos era ganar. La manera y la forma la ejecutamos en cancha para ganar. Muchas veces nosotros hemos jugado mejor que el rival y perdido. Y hoy creo que fue un partido parejo para cualquiera de los dos que si empataba no era nada injusto. Porque el Vigía hizo un muy buen segundo tiempo. ¿Pero jugando así no? Nosotros tenemos que jugar mucho mejor para pelear en los primeros puestos. Y con todo eso estamos en los primeros puestos. Porque estamos ahí cuarto en la tabla acumulada, que es una tabla que nos lleva a la Copa. Así que trataremos de mejorar si queremos estar un poquito más arriba. ¿Preocupa la falta de gol, profesor? No, preocupa que generamos ocasiones en el fútbol. Tuvimos tres o cuatro ahí solos y no la metimos. Pero lo importante es que se ganó. La semana pasada hicimos un muy mal partido. Hoy hicimos un partido regular y nos alcanzó para ganar. Es difícil que este equipo jugando regular pueda ganar. Y hoy ganó. Necesitamos jugar mejor si queremos seguir ganando. Listo. Estoy con Andrés Sánchez, el autor del gol. Andrés, un gol importantísimo que significa los tres puntos del partido petario. Sí, claro. Un gol muy importante en lo personal. Porque con mi tanto se consiguió el objetivo. Y otro objetivo que veníamos sufriendo de unos partidos pasados era no tener el arco en cero. Hoy, gracias a Dios, tuvimos la dicha de tener el arco en cero y de sacar los tres puntos, que es importante. Andrés, este triunfo significa mucho para el Deportivo Petare porque son tres puntos que lo necesitaba sí o sí. Y comienza a despegar en este torneo que, a pesar de que tener unos partidos menos, ganarle siempre al líder es siempre importante. Sí, fue un despertar. Es un despertar en el equipo. Desde el martes, esta semana que pasó, todo el mundo estaba comprometido. Todos nos exigíamos al máximo. En el mismo entrenamiento nos jugamos la pelota a muerte. Y hoy lo hicimos en el partido. Viste que en los últimos 15 minutos aguantamos atrás. Todas las pelotas fuimos con todo. Y bueno, lo importante es sentir esta satisfacción a los últimos, que es ganar un partido de fútbol. ¿Preocupa la falta de gol en el grupo? Bueno, en caso preocupa. Pero lo importante es que en la parte defensiva, el primero que defiende es Richard Blanco, Guasá, Arevalo, Sinisterra, Córdoba, los delanteros. Que eso es lo más importante. Y por ello también obtuvimos el cero nosotros y nosotros también reportamos lo de ellos. Y bueno, hoy me da la razón porque hicimos el gol, lo hago yo, que es un defensor. Y a los últimos, los delanteros también aguantaron atrás, que eso fue una de las claves del juego. ¿Para qué está este Deportivo Petales? Se sabe que la eliminación de Copa Libertadores pegó mucho después de un gran partido contra Cerro Porteño. Ahorita esta victoria le da ese empuje, como te dije anteriormente. Pero, ¿este Deportivo Petales para qué está? Nosotros estamos para grandes cosas. Desde hace tres años que llegamos acá, siempre estamos peleando entre los primeros puestos. Y siempre estamos para estar ahí adelante. Estamos preocupados, si lo queremos llamar así, por la falta de puntos de tres juegos. Teníamos solo puntos, pero bueno, ya comenzamos a sumar y Dios quiera que nos enrachemos como que ahí siempre lo hacemos. Andrés, agradecido y éxito en lo que se viene en el resto del campeonato. Dale pues, muchas gracias. Estoy con el capitán Maidana. Maidana, tres puntos importantísimos que se lograron hoy. Sí, creo que bueno, con sacrificio. Teníamos que volver a la hacienda ganadora para meter un poquito más arriba y buscar esos partidos que también nos están faltando. O sea que sirve un montón el anímico y bueno, después de ser goleado, creo que sirvió y ganar al puntero. Tú dijiste que este equipo estaba hecho de hombres y hoy se demostró un partido así bravo, ganándole al actual líder del torneo. Sí, creo que cuando no se puede jugar hay que meter, hay que sacar el corazón, la agarra y bueno. Yo dije, hay un equipo hombre, bueno. Hoy se vio que hay un equipo hombre y bueno, ojalá que siga así esta racha y seguiremos demostrando un poco más. ¿Qué le pasa al petare? Que arriba no es tan contundente como el semestre anterior que llegaba y por lo menos convertía dos a tres goles. Hoy en este petare, en este momento, ¿qué le está pasando? No, por ahí bueno, son rachas, por ahí también a nosotros nos llegan y nos hacen goles y bueno, creo que bancar a los delanteros va a morir. Yo digo, es un gran grupo, no reporte hace nada y bueno, trabajar en la semana para que lleguen los goles más rápido posible y que nosotros sigamos manteniendo el cero para el deportivo. Estos tres puntos de hoy que se logran son muy importantes para el grupo, se puede trabajar una semana tranquilamente pensando que ya se logró la victoria y pensar en el otro juego. Sí, por ahí corregir ganando creo que es más fácil, después que venimos del ARA tenemos que replantear un montón de cosas, tuvimos charlas entre nosotros, charlas con el técnico. Bueno, creo que hoy dijimos, hay que ganar, tratar de jugar bien y si no se puede, bueno, como tío, equipo de hombre, meter y correr hasta el último minuto. Mañana, agradecido. Gracias a ustedes. Estoy con el capitán Joey Contreras, Joey, se va, se pierde un partido, podemos decirlo que injusto porque el Vigia jugó el segundo tiempo mejor y mereció un poquito más. Sí, ante todo buenas tardes, gracias por la oportunidad y sí, un partido que nos amó con el sabor amargo porque se hizo un gran partido contra un gran rival. Una pelota quieta en un descuido nos hicieron el gol, pero el equipo supo asimilar eso y fuimos para adelante a buscar el partido y pienso que se hicieron las cosas bien. Lástima que no llegó el gol. Joey, se sabe que el Vigia en casa es muy fuerte, pero ha salido tres veces y las tres veces ha perdido y dos por la mínima. ¿Qué le pasa al grupo? ¿Falta definición a la hora de estar frente al arco o nerviosismo? ¿Qué le pasa al grupo? Creo que ha faltado un poquito más de concentración. Eso que, aparte del partido de Táchira, los primeros 25 minutos fueron donde hicieron los tres goles. Después de ahí para allá nosotros dominamos. Contra Aragua, a minuto 85, una desconcentración, nos hacen el gol. Y pienso que hoy también fue una desconcentración. Son detallitos que tenemos que mejorar, pero el equipo va asimilando. Hoy nos vimos mejor que el partido contra Aragua y pienso que el equipo está para grandes cosas. Hay que ir paso a poco. Hoy no hemos ganado nada, pero tampoco hemos perdido nada. Creo que seguimos ahí arriba y bueno, seguir para adelante. Hemos hablado contigo varias veces en el programa de Poca Talk y tú nos decías, no, el Vigia está primero para lograr su punto y salir de la zona del descenso, pero si está para pelear el campeonato, como lo está haciendo ahorita, se puede lograr. ¿Tú crees que el Vigia pueda continuar con esa racha de triunfo primero en casa y pescar algún punto de visitante para estar ahí? Sí, nosotros antes de empezar el torneo nos hicimos una meta. Tenemos 10 partidos locales. Son 30 puntos hipotéticamente si se llegan a ganar todos. Pienso que nosotros nos hemos hecho fuerte en casa. Si logramos sacar eso y dar unidad por fuera dos resultados, pienso que estamos para luchar arriba. En cuanto al descenso, nosotros la mejor manera de salir del descenso es luchando arriba. Haciendo puntos y vamos a ir saliendo de ahí. Y si nos dan el chance de seguir luchando allá arriba, pues lo vamos a hacer. Siempre el Vigia, un equipo chico, un equipo que Pedro en casa se está haciendo muy fuerte, se está haciendo respetable. Cuando sale hoy lo demostró jugando un buen fútbol. Que el momento de Vigia, primer objetivo, salir del descenso, ya lo están logrando. Segundo, seguramente meterse en un autogonario. Tercero, como tú dices, pelearlo allá arriba. Este Vigia, en este grupo, con el trabajo del profesor Rodin Duque, ¿está para eso? Sí, sí, yo pienso que si seguimos unidos como lo estamos, yo pienso que estamos para grandes cosas. Pienso que en cuanto a presupuesto, sí podemos ser una de las nóminas más baratas. Pero en cuanto a equipo, pienso que somos uno de los que jugamos mejor al fútbol. Entonces, si logramos tener concentración de que no nos hagan goles, pienso que vamos a luchar allá arriba. La última para allá, para que ya seguramente tomarás vuelo ya para Mérida. Merecía un poquito más el Vigia del partido hoy. Hace minutos estuvimos hablando con el profesor Zaragoza y nos decía que Petare fue un poquito más, pero el Vigia, el segundo tiempo, prácticamente nos pasó por encima y mereció el empate. ¿Tú qué crees? ¿Merecía el empate o ganar? ¿O con un empate se iba el Vigia tranquilamente para casa? Ante el resultado, pienso que no merecimos perder. Mínimo un empate. Pienso que el equipo hizo bien las cosas. Arrimamos al Petare, que es un gran equipo también. Que el fuerte de ellos es la pelota quieta. Lo supimos controlar. Un solo detalle fue donde nos hicieron el gol. Pero pienso que el equipo hizo bien las cosas. Tuvimos para más y no merecimos perder. Yo agradecí, bueno, exito en lo que queda del campeonato. Bueno, gracias a ustedes y siempre a la orden. Cuando quieran, estamos a disposición. Gracias. Gracias.